Hoy se conocieron las primeras imágenes de la vigilancia a la que es sometido alias Satanás en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. El traslado del delincuente a esa ciudad genera preocupación entre la comunidad y las autoridades civiles. Encadenado de pies y manos, ingresó José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde está vigilado las 24 horas con un moderno sistema de cámaras y constantes requisas a la celda. Tenemos unas cámaras 24 horas pendientes de la celda de este delincuente. Tenemos una filmación también para respetar los derechos humanos de estas personas que están privadas de libertad. Tenemos a nuestra policía judicial del INPEC haciendo un procedimiento para que sea transparente y por eso es que se filma y se dan en las grabaciones, también para que no vayan a decir que están siendo maltratados o que diariamente se le hace esa requisa. El Lígado la va a hacer seguramente semanalmente también esa requisa para que se dé cuenta de eso. En esta celda no tiene acceso a teléfonos públicos tampoco. La Tramacúa tiene inhibidores de señal telefónica, sin embargo se han detectado casos de extorsión que se originan desde este lugar, ante lo cual las autoridades piden controles extremos para evitar que Satanás retome sus actividades extorsivas desde este penal. Al INPEC sobre todo el tema de la restricción de llamadas allá y al gobierno nacional y a la policía nacional, al ejército es el tema de mayor patrullaje, de mayor inteligencia. La preocupación por el traslado de este cabecilla del tren de Aragua es que las extorsiones se reactiven en la capital del Cesar. La extorsión ha bajado alrededor de unos 5 o 6 puntos porcentuales referentes al año inmediatamente anterior en Valledupar. El traslado de Satanás desde el aeropuerto Alfonso López contó con el acompañamiento del grupo de operaciones especiales de la policía que lo escoltó hasta la Tramacúa, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de Valledupar. El traslado de Satanás desde el aeropuerto Alfonso López